¡Suscríbete y dale a la campanita! Pero, y esta tarde lo vamos a ver, si perdemos esta zona, vamos a estar en el 50% por debajo del 50% de otro canal más importante, muchísimo más, evidentemente, lo cual posiblemente nos lleve bien a la Roadline, pero bien, yo creo que a la línea de tendencia que tenemos aquí marcada. Veis que ahora tenemos además paralela, bueno, pues con sus toques y no toques, a mechas en una longitud de tiempo mayor, pero bueno, ya sabéis que me gusta 4 horas porque estamos viendo el muy corto espacio de tiempo, el muy largo espacio de tiempo, ya sabemos lo que es, es decir, si tú estás vinculado a una inversión en el largo plazo, de verdad, estos vídeos no los veas, ¿por qué? Porque te estás machacando, otra cosa es que digas, bueno, yo estoy jugando en varios periodos de tiempo y si me interesa ver cómo funciona, pues en 15 minutos, en una hora, en todas las temporalidades, porque tengo una estrategia que es diferente, ¿vale? Lo que no tiene sentido de verdad, y os lo digo con el corazón en el puño, es tener una inversión a largo plazo y estar mirándolo todos los días varias veces, no tiene sentido de verdad. Entonces hoy vamos a ver un poquito del oro, vamos a ver Mara, vamos a ver Cardano y vamos a ver Ripple. En principio Bitcoin, bueno, pues no tiene mayor interés, no existe ningún movimiento, no hay nada que de momento nos haga tener por invertir más o menos, simplemente la pérdida de esta zona sí que nos llevaría a un punto en el cual sí estaría muy bien meter un poquito de chicha y le de limonada, que, bueno, pues son esos movimientos en los que hay que decir, tomar decisiones rápidas, rápidas, rápidas. El SP500 de momento ha abierto un poquito verde, así que, bueno, está bastante bien. Vamos a ver qué tengo por aquí, si no me equivoco, en la M, debo detenerlo. ¿Dónde estás? Mara, 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 Mara. Aquí, Mara. Bien, a petición del público, en la preapertura de Mara está en 1837 y 1807 cerró. Estamos en una zona clara, clarísima de resistencia, ¿vale? Vamos a marcarla con nuestro querido rectángulo. Las zonas de soporte y de resistencia, marcarlas siempre con rectángulos, ¿vale? Yo creo que no vale la pena estarse con líneas en esas zonas porque creo que es muy importante tener claro el inicio y el final de la resistencia, dependiendo de la temporalidad en la que trabajes, por aquello de que no te engañe, ¿vale? Y muchas veces, si tú tienes una línea tirada, por ejemplo, en un punto, pues vamos a suponer, vamos a quitar esto en un momento para que lo veáis. Vamos a suponer que yo digo, venga, este punto o este punto exactamente, este, mira ahí. ¿Por qué? Porque toca aquí, aquí casi roza y aquí toca. Es decir, sí, pero no es una línea, pero en realidad las zonas son un poco más arriba, aquí es un poco más abajo, es mucho más ancho. Entonces me puedo estar engañando y decir, joder, estoy, he tocado la resistencia y estoy perdiéndola ya. No, y en realidad posiblemente con el rectángulo no estemos perdiéndola, ¿vale? Si ponemos el rectángulo, pues es probable que digamos, anda, pues si estamos dentro de zona, ¿vale? Y ahora mismo efectivamente, pues si ponemos el rectángulo, aproximadamente, ¿vale? Podemos poner un poquito más ancho, un poquito más estrecho, en función de que toque, ¿vale? Varias veces una línea y varias veces la otra línea por debajo en la zona y, pues no, pues estamos dentro. Todavía, ¿vale? Una pérdida significativa sería venirnos a lo mejor a la zona de 17. Entonces sí sería una pérdida significativa de la resistencia. No obstante, estamos en una resistencia, ¿vale? Hay que pasarla y apoyarse en ella y consolidarla o consolidar toda esta zona con una banderita para pensar que otro movimiento al alza nos puede llevar bastante más arriba. De momento tenemos un par de zonas bastante candentes, bastante claras, en las cuales podremos soportarnos. Lo vemos desde este punto, ¿vale? Este punto de máximos aquí, máximos aquí, máximos aquí, máximos aquí, aquí no llegó, pero bueno, es como es una zona, ¿vale? Tenemos una ahí y otra, el que es evidente, el siguiente punto de pivote en la temporalidad más cercana que lo tenemos en este punto. Además vemos cómo este punto fue una resistencia, aquí también lo fue, vino abajo y luego ya rompió, ¿vale? Y nos hemos ido para arriba. Entonces, habrá gente que le parezca que son muchas líneas, como veo muchos críticos. Bueno, pues si tú estás trabajando en el muy largo plazo, te interesa solamente una línea. ¿Cuál? Esta. La pérdida o consecución de esta línea es lo que te va a marcar el camino. Ya está, no hay más. ¿Vale? Tienes otra, ¿vale? Que es la que se vaya produciendo de abanicar esta línea principal que se abanicó, fijaros aquí, toque, toque, rompió, se apoyó el resbalando, vino incluso, rompió, crisis dura, ¿vale? Pero empezó el año y hizo, pum, siguiente abanico, ¿dónde estaba? Toque, 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 rompió. Siguiente abanico. Aquí lo tenemos. Toque, se vino abajo, consolidó bien esta zona después de haber subido aquí, ¿veis? Llevo estos máximos, los pasó, los consolidó y volvió a romper. Pues este movimiento es el que necesitamos aquí. Si no tenemos ese movimiento, pues necesitaremos consolidarlo más abajo. Lo lógico, ¿cuál es? Consolidarlo entre estas dos líneas rojas que yo os he puesto aquí. ¿Esto quiere decir que perdería la tendencia? No, porque perdamos una línea de tendencia no quiere decir que perdamos la tendencia. Al igual que romper una línea de tendencia inicial, como fue esta, ¿vale? No quiere decir que rompamos la tendencia al alza, ni de coña, ¿vale? Hasta que no hayamos pasado los máximos relativos anteriores, no se ha roto la tendencia. Bien, o que empecemos con una estructura, pues como ahora tenemos, mínimos y máximos ascendentes, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué hace falta? Respetar mínimos ascendentes, porque el máximo ya lo tenemos. Vamos a por un mínimo ascendente y vamos a por una zona de consolidación. Y eso es lo que ahora mismo necesita Mara, consolidar la subida que acaba de pegarse. Y además, fijaros como el RSI está, bueno, pues a tope. ¿Esto quiere decir que tiene que parar de subir ahí? No. Si nos fijamos, desde que empezó una tendencia alcista, el RSI está abajo. Empezó a tocar, pam, 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 pam. ¿Vale? Está trabajando en la parte superior. ¿Qué quiere decir? Que está alcista. Cuando está bajista y empieza a caer, veis, por ejemplo, esta zona, como ha estado haciendo dientes de sierra trabajando en la parte inferior. De todas formas, si estáis interesados en que haga un vídeo en condiciones sobre el RSI que sea público, de hecho tengo, mira, quizás puedo hacer uno, si hay suficientes comentarios, sí lo haré. Uno, sobre el RSI a tope, que esté 24-48 horas y que luego puedo incorporar al curso. No lo sé, bueno, ya me lo decís vosotros si estáis interesados en él. Bien, esto en cuanto a Mara, ¿vale? Entonces, los objetivos que tenemos, Mara, de momento, aquí es consolidar, en la parte que ha llegado, pero con retrocesos posibles a la zona de 14,5 y de 12,70, ¿vale? Más, el oro. ¿Dónde tenemos por aquí el oro? ¿Dónde está el oro? Chao. Aquí. USD. Vamos a verlo por aquí. ¿Cuál tenemos de los dos? Este que tenemos hace tiempo que no lo vemos. Vale, esto es la tacita, ¿vale? Si nos fijamos, este semanal, tacita, un asa, otro asa, ¿vale? No termina de romper. ¿Por qué hace este tipo, este juego, ¿vale? Ahora mismo. Las asas son relativas, ¿vale? Igual que los hombros, una estructura de hombro, cabeza, hombro, puede tener más de un hombro, no tiene por qué tener uno. Pero bueno, ahora mismo lo que estamos haciendo es consolidar toda esta subida, ¿vale? Esta que se consolida de varias maneras, o sea, en varias ondas. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Que este retroceso que hemos hecho a esta zona, ¿vale? Sirva para llegar arriba, como mucho, volver a apoyarnos en la zona de 1950 y volver arriba para intentar romper estos máximos. Ya llevamos uno, dos y tres techos, ¿vale? Por debajo, seriamente, tenemos un toque y dos toques, incluso con una falsa ruptura. ¿Qué pasa? Que el precio del oro está muy manipulado, entonces es bastante complicado ahora mismo por aquello de los BRICS, lo que quieren hacer, y yo sé que ahora mismo este precio está esperando una noticia, y es una noticia que los BRICS anuncien que haya, se va a generar una moneda que la anuncien de verdad, no todas estas noticias que hay que dicen, que hablan, que especulan, no, no, que lo anuncien de verdad, que va a haber una moneda que, respaldada por oro y otras materias primas, aparte de, evidentemente, el yuan, ¿vale? Porque es la moneda fuerte de los BRICS, el yuan, bueno, pues que si en ese paquete está el oro, pues el oro ya empezará a subir, si no está el oro, pues sobre todo por la manipulación. Yo creo que con las tenencias de oro que tiene Estados Unidos, que tienen países grandes muy por encima de Rusia y de China, sobre todo, bueno, y el resto también, evidentemente, yo no sé hasta qué punto les compensa meter el oro, porque se puede manipular el precio de muchas cosas en los mercados y esa moneda puede irse al carajo. Tiene que ser un conjunto de más cosas basado sobre todo igual, lo he dicho, ¿no? En el yuan, en la economía china, que es la potente, y bueno, pues ya, y en diferentes porcentajes, pues la brasileña, sudafricana, bueno, ya iremos viendo, ¿no? Y la erudza también está por ahí, que vivimos el rublo el otro día. En fin, ¿qué más tenemos por aquí para ver? Lo he dicho, ¿no? El oro tenemos una zona de soporte en 1876, pasar esta zona de resistencia en 1955 nos llevaría a la zona de los 2050. Bien, vamos al siguiente, que es Cardano. Cardano, ¿dónde está? Bueno, tenemos Ripple también, o sea que ya que está aquí. Ripple de momento, la zona de soporte, gastó durante todo el fin de semana, ayer hizo el amago de subir, ahora está tonteando por encima, está acumulando dinerito por encima de la zona de soporte, lo único que le toca es quizás volver a probarla, ¿vale? Quizás en la media de 50 y la media de 100 que tenemos aquí, como soportes dinámicos y como además coincidiendo con un soporte estático importante que ha sido toda esta zona, ¿veis? Como la, justo entre las dos medias, ¿vale? Entre las dos medias, tenemos una zona que es una confluencia importante por las dos medias y por la zona de soporte horizontal que se ha estado generando a lo largo del fin de semana, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues ahí está y debería ser un punto que se pueda retestear y a partir de ahí volver a intentar ir a la alza si las noticias y el mercado acompañan. Si no, la pérdida de esta zona nos puede llevar, si no me equivoco, tenemos una zona aquí en 064, 065, no 064, sí. Y bueno, pues yo creo que puede coincidir también con la media de 200 que está más abajo como soporte dinámico, sino ya, pues bueno, pues la zona en la que estábamos. Para mí comprar más Ripple no tiene sentido ahora mismo, lo que tengo ya más que tres horas, si no baja de 0,60, yo no compro más Ripple. Y si no, y bueno, si bajas de 0,50, pues también acumularía más, si no, no tiene sentido. Es una, no deja de ser una altcoin, aunque es una altcoin como una proyección muy, muy potente. Y bueno, pues ya veremos. Vamos a ir paso a paso y partido a partido con ella. Vamos a por Cardano. Cardano que hace días que no veíamos Cardano. La hemos visto así muy por encima. Y fijaros, la zona en la que estamos. Vamos a ver, esto es una hora, me interesa en diario. Aquí está. Vale. Tocamos la zona de resistencia, nos vinimos otra vez a hacer esta especie de doble suelo. Bueno, sin especias, un doble suelo. Y bueno, al intentar ir al alza, como pasó el otro día con la supermega noticia, pues bueno, prácticamente no todo lo he subido, pero mirad cómo se lo ha comido desde el arranque. ¿Cuánto fue? A ver, el máximo que tocó desde el arranque. Y se nos ha venido, hoy no ha llegado ni siquiera, bueno, no ha llegado al 0,30. Debería, debería venir a apoyarse, debería llegar al 0,30, más o menos. Claro, está en 0,31, yo creo que también puede valer. Y viene un cruce importante. Fijaros, es el cruce en diario de la EMA 20 con la media de 50 ciclos, la moradita. Es un cruce muy positivo. Eso quiere decir que el precio del mercado está aceptando ese precio. Y bueno, se puede venir a soportar en la zona, perfectamente. Y luego intentar ir al alza hasta la media de 100. Esta zona que tenemos aquí marcada es este punto de pivote, que aquí fue resistencia. Aquí, después de pasarlo, se soportó. Aquí hizo esta pérdida rara. Veis, aquí en esta caída, aquí paró, intentó quedarse ahí, no pudo. Y bueno, pues es la zona que tenemos que retestear ahora e intentar ir al alza. De momento, mínimo ascendente, importante, ¿vale? Conservarlo, tenemos un mínimo, otro mínimo, otro mínimo. Si cae a la línea de tendencia con esta zona horizontal, que fueron estos máximos que hizo aquí, y este mínimo que hizo en esta zona, ¿vale? Pues estaría bastante bien en confluencia con la EMA 20 y la media de 50. Debería ser una zona de posible entrada, ¿vale? Para poder rebotar al alza. Así que, poco más. Objetivos al alza, ahora mismo, pues los máximos que marcó en esta zona, en la 0.38, y la zona de resistencia que tenemos marcada. Aquí, veis, soporte aquí, soporte aquí, soporte aquí, lo perdemos, resistencia, resistencia, resistencia. Con lo cual, será otra zona a la que ir a hacer el siguiente toque. ¿Qué la rompemos? Ya tenemos ahí 0.50, ¿vale? Que yo creo que es un objetivo bastante bueno en el corto plazo. Así que, poco más que añadir, de verdad. Los cortos de Bitcoin que siguen, bueno, pues su camino descendente hasta esa zona que tenemos marcada aquí. Vamos a ver si llega a ella. Eso no tiene por qué cumplirse lo que decimos ni por asomo, pero bueno, es lo que hay. Y bueno, terminamos con Bitcoin en cuatro horas. Bueno, está aquí tonteando. Y lo dicho, esta tarde vemos ese canal, como yo creo que está conformado. Y que, bueno, que lo lógico... Bueno, no, no, no. El decir lo lógico es un poco complicado muchas veces, ¿no? Bueno, creo que sí podemos romperlo a la baja y venirnos a esta zona, ¿vale? Con este máximo, este máximo que rompimos sin retestear, 28 mil y pico, junto con la línea de tendencia, zona de confluencia maravillosa. Y sería ideal una caída a ese punto. Ya sabéis que llevo tiempo de tardilla porque sí podría hacer una entrada bastante decente y se cumpliría uno de mis objetivos. Pero, como el mercado no está para cumplir lo que tú quieres, muchas veces dice, venga, vamos a cumplir el TP2 y nos vamos arriba a la zona de los 33. En fin, vamos a ver cómo reacciona. Muy atentos a todas estas cosas que hemos hablado porque creo que puede ser importante. Y lo dicho, si os interesa un vídeo sobre el RSI que sea completo, me lo ponéis en comentarios y lo hacemos. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.